La Potencia Musical Cheika Cheika El Príncipe Colloncino Emerson Emerson Chincheri Y Cheika Cheika Bien acompañado Por los buenos músicos profesionales En conquista de todo el Perú Y todo Latinoamérica ¿Qué vas a dudar de nosotros Cholita? Por los sentimientos, estilo y calidad Te va a gustar Pásame la china, quiero tomar Sírvete lleno, salud, salud Venga a bailar Venga a gozar Oiga Celestina, mujer hermosa No pierdas tu tiempo Piense en nuestros hijos Como llorar Tiempo es compasión Con nuestros hijos Que yo te perdono Tiempo es celestina Oiga Oiga Celestina, mujer celosa Tiempo es compasión Con nuestros hijos Con nuestros hijos Que yo te perdono Que yo te perdono Que yo te perdono Tiempo es celestina Que yo te perdono Que yo me perdono Que yo te perdono ¡Está feliz al escuchar tu bella voz! ¡Amigo inmerso! ¡Móvete, móvete, móvete! Una vuestecita, esa vuestecita, dale con ganas, goza con ganas. ¡Ernesto Chinchay! ¡En esa tierra linda de Coyón! ¡Puena loco, así no, móvete! ¡Así como te gusta, chiquita! ¡Marquito Chinchay! ¡Y ser el quinto mágico! ¡Para que goce y bailen nuestros amigos de conjunto y roncadoras! ¡Los chingas, chingas de Tauri Pampa! ¡Eso sí, eso sí! ¡Que suene, que suene! ¡Es el requinto! ¡Maestrito Walter Zúñiga! ¡Vamos! ¡Sigue gozando así!